11 horas 31 minutos de la mañana, siguiendo este programa especial que íbamos haciendo durante dos semanas, presentando a los diferentes candidatos y candidatas a la alcaldía de Folabrada con motivo de las elecciones del próximo día 24. Vamos a cerrar esta ronda antes de la jornada de reflexión con el alcalde de Folabrada, Manuel Robles, y candidato a la alcaldía por el Partido Socialista Obrero Español. Señor Robles, buenos días. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, para comenzar esta entrevista, me gustaría darle el pésame a la familia socialista por el fallecimiento de Adrián Pedro, concejal y teniente alcalde de este ayuntamiento, que nos ha dejado. Hay que darle nuestro pésame, por supuesto. Muchas gracias en nombre de los socialistas. Y dicho esto, en cualquier caso, hay que decir que Adrián Pedro está en el socialismo de Folabrada y está en esta campaña electoral y estará siempre. Que vaya por delante. No cabe la menor duda que Pedro dejó una impronta muy importante y en este sentido, pues para los socialistas ha sido una enorme pérdida. Pero bueno, yo estoy convencido que él lo que quiere es que el Partido Socialista vuelva a tener un éxito electoral, en este caso, y en eso estamos trabajando, en su nombre. Bueno, pues vamos a comenzar con el resto de los candidatos que han pasado por aquí, que han pasado todos, les hemos invitado a todos, excepto Vox, que no ha querido personarse en nuestros estudios. Hemos dado la oportunidad, como digo, a todos los candidatos y candidatas a que podían presentar su programa electoral. Y hemos sacado algunas conclusiones al respecto. Vamos a, yo le voy a plantear algunas cuestiones que se han planteado también por parte de otros candidatos y me gustaría que usted por debatiera o no con su programa electoral. Vamos a empezar con el tema del paro. El paro en Folabra, yo decía el candidato al Partido Popular, el señor Sergio López, que usted estaba dando datos erróneos, concretamente, en sus parámetros estamos dando datos falsos, ha hablado usted de un 25% de paro, cuando él dice que el paro en Folabra es de un 36%. Bueno, depende de donde se coja, ¿no? En este sentido, nosotros cogemos el dato más significativo, además es el que utiliza en todos los países y utiliza España también, más datos en la EPA, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos una población muy joven, somos la segunda ciudad después de Madrid capital, en número de estudiantes, por lo tanto, no en edad de trabajo, no demandantes de empleo, y por lo tanto, ahí es el dato. No obstante, también tengo que indicar, y esto no es ninguna satisfacción, porque en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto en Folabrada, también existe una situación de desempleo, pero sí también indicarle que en el año 2014 ha sido la ciudad del sur que más ha bajado el desempleo. Esto no nos tiene que satisfacer y seguir trabajando para mejorar las condiciones de empleo de la ciudad. Dicho esto, es decir, el Partido Popular siempre tiene una forma, ¿no? Cuando el paro está o sube, es culpa de otros, ¿no? Y cuando se mejora, pues es del gobierno, de España, ¿no? Entonces, bueno, vamos a compartir, yo creo que en España lo que hay que hacer fundamentalmente es cambiar la política económica del gobierno del Partido Popular, cambiar la política económica de la Comunidad de Madrid, porque un ayuntamiento, cualquier ayuntamiento de España, por sí solo es muy difícil que pueda contrarrestar las cifras del paro si no se cambia esa política económica y se movilizan activos económicos a nivel nacional y a nivel europeo en nuestras ciudades con el fin de reducir esa tasa de desempleo que en muchos casos viene producida por personas que han pulsado el tema de la construcción o empresas subsidiarias de la construcción y hay que plantear un plan de formación para recualificar a todas esas personas, tanto jóvenes, mujeres, como parados de larga duración y yo creo que tiene que ser un objetivo por parte de todas las administraciones y por lo tanto por parte de toda la sociedad española. Bien, el Partido Popular pues siempre intenta ocultar en cualquier tipo de debate las políticas del gobierno del señor Rajoy. Siguiendo con esta misma cuestión y hablando un poco también de lo que planteaba ayer el candidato por el Partido Popular, hablaba de las fuembecas que se han puesto en marcha en FON, la verdad, y ellos proponían un tipo de beca absolutamente diferente, es decir, entregar ese dinero de becas a los propios colegios para que lo distribuyeran, porque bueno, su argumento es que esto no funcionaba bien. Bueno, esto ha habido ya una experiencia donde podemos cogerla como una referencia. El gobierno de la Comunidad de Madrid cuando eliminó prácticamente la mayor parte de las becas en el sistema educativo madrileño, lo que hizo fue entregar unas mínimas cantidades a los colegios públicos que eran insuficientes, eran insuficientes para el tema de la cantidad de niños y niñas que necesitan de material escolar y libro de texto. Ahí está la prueba por la forma masiva que al Ayuntamiento de Folagrada se nos presenta la solicitud de beca. Además, hay que tener en cuenta que el corte que hace la Comunidad de Madrid a través de los colegios es muy bajo. En nosotros hay otro tipo de población y más en este momento cuando existe una precariedad en el empleo, cuando existe una situación de que hay gente que trabaja pero con unos salarios muy bajos, pues no llega a los colegios. Entonces lo mejor es hablar con cualquier director de los centros para ver cómo se ha reducido y cómo no cubre un porcentaje muy bajo de niños y niñas. El Ayuntamiento de Folagrada estamos llegando a cerca de 20.000 alumnos desde la etapa de los 0 años hasta la formación profesional y al bachillerato. Y además el corte de los ciudadanos y ciudadanas que pueden tener acceso a esa beca está en 40.000 euros. Es decir, por lo tanto, bueno, pues es sorprendente que el Partido Popular haga esta propuesta y lo que subyace detrás de ella es la eliminación de las becas del Ayuntamiento. Entonces, por lo tanto, los vecinos y vecinas tendrán que sopesar a la hora del día 24 quién es el Ayuntamiento que ayuda a las familias y quién es el Ayuntamiento que no ayuda a las familias. Yo quiero puntualizar además, si me permite, señor Robles, que hemos, o ustedes han dado 700 aproximadamente, 700 becas para comedor, algo que desde la Comunidad de Madrid era su competencia y no se ha cumplido. Además se cerraron los colegios en verano para que los niños no pudieran comer, no tienen ni siquiera esa comida al día, ¿no? Sí, pero lo más sorprendente, tuve ocasión de escuchar ayer una parte de la entrevista que usted le hacía al portavoz del Partido Popular y cuando usted le preguntaba por las becas de comedor, incluidos los meses de verano, lo que el Partido Popular desvió es a crear un comedor social. Es como si quisiera sacar a los niños en ese horario de colegio, llevarlos a un comedor social y ponerla, generar ahí una situación anómala contra esos niños. Nosotros lo que creemos es que los niños y niñas que tienen dificultades para que sus familias puedan pagar el comedor, coman en el mismo colegio, coman con los niños y con las niñas, con sus compañeros de clase sin poner la foto del niño que no puede pagar, ¿no? Y fue sorprendente porque desvió la atención a los comedores sociales. Yo creo que esta apuesta que nosotros hicimos, recordarán los oyentes cuando hace dos cursos el Partido Popular recortó la beca de comedores, pero no solamente eso, sino lo más grave es que quería que niños de 3, 4, 5, 6 años llevaran el tuperbar desde la comida de sus casas, ¿no? Bueno, invitaba a los colegios a la compra de algún sistema de calentar esa comida. Nosotros ese sistema no nos gusta y lo que hacemos es que hemos aumentado prácticamente un 100% las ayudas al comedor escolar, que es donde tienen que estar los niños y además lo ampliamos los meses de verano. Somos muy pioneros en la ampliación de esos meses de verano ante la negativa que ha hecho el gobierno regional, que es la administración que tiene las competencias en temas de la apertura de los comedores escolares en los meses de verano. Nosotros ampliamos en domicilio lo que es la ayuda a esos niños y esas niñas en comedor y desde luego pues es una... me siento muy orgulloso como alcalde de poder llegar a satisfacer esas necesidades que algunos niños y niñas tienen en nuestra ciudad. Hablábamos también de la independencia, por ejemplo, ayudar a las personas con problemas de movilidad, por ejemplo. La propuesta del Partido Socialista siempre ha sido la misma, ayudar, ayudar, poner ayudas económicas, ayudas a nivel humano. Sigue siendo la propuesta, imagino, para esta próxima candidatura. No solamente la propuesta, sino que pretendemos ampliarla. Es decir, mire, esto se refleja con una anécdota que me ocurrió hace meses. Una vecina me para en la calle y me dice alcalde, mi madre, que tiene un problema de discapacidad, ha entrado en la ley de dependencia después de no sé cuántos meses. El Ayuntamiento de Folabrada, a través de los servicios sociales y daba a esta familia 40 horas a la semana de atención personalizada a través del programa de ayuda a domicilio que tiene el Ayuntamiento de Folabrada. Cuando esta familia, su familiar, pasa a la ley de dependencia, la comunidad de Madrid se lo recorta a 20 horas. La mujer quería volver al sistema del Ayuntamiento porque él era más favorable a su madre en este caso. Bueno, legalmente no podíamos hacerlo, porque la ley de dependencia es una competencia estatal y autonómica. De ahí la diferencia de las ayudas de domicilio que está prestando el Ayuntamiento de Folabrada a las ayudas de la ley de dependencia. ¿Qué significa esto? Pues que la Comunidad de Madrid ha recortado todo lo que tiene que ver con la ley de dependencia, ha recortado en otras funciones sociales y el Ayuntamiento de Folabrada en la teleasistencia, por poner un ejemplo. Ahora estábamos anteriormente en el 50-50 de financiación y ahora prácticamente el Ayuntamiento está en el 80 de financiación de lo que significa la teleasistencia a muchos mayores, que es un nivel de protección a aquellos, sobre todo a aquellos que viven solo o viven con dificultades. Bueno, y así podríamos estar hablando horas y horas de los sucesivos temas que hemos tenido que realizar el Ayuntamiento de Folabrada sustituyendo, en este caso, al Gobierno de la Comunidad de Madrid que ha abandonado a su suerte a muchos vecinos y vecinas del conjunto de la comunidad. La ley de dependencia lo que ha significado ha sido un recorte por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid que ha puesto, además, no solamente el recorte económico, sino la tardanza en dar la ley de dependencia a las ayudas previstas en la ley que hace que mucha gente, por desgracia, fallezca y no le dé tiempo a cobrar a las familias esa ayuda. Señor Robles, volviendo un poco al tema del empleo, generación de empleo. En Folabrada de hecho se ha generado empleo, lo hemos hablado en otras entrevistas, la lucha por la generación de empleo sigue siendo ardua, sigue siendo una de las propuestas principales del Partido Socialista Obrero Español. Ayer también el candidato del Partido Popular decía o abogaba con esa obsesión permanente el cierre de las empresas públicas. Bueno, pues mire usted, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que defendemos lo público, defendemos las empresas públicas de nuestra ciudad, que son unas empresas que están dando un gran servicio público y además son empresas donde el gasto de estas empresas está muy controlado. Es decir, está controlado en el sentido de que cuando tenemos que mandar cada tres meses el estado económico de estas empresas públicas al propio Ministerio de Hacienda, pues no tenemos ninguna dificultad, como hayan podido tener otros ayuntamientos, en mantener y en profundizar en ese servicio público. Desde luego el Partido Popular lo que pretende con esa fórmula es privatizar esas empresas públicas. Yo le he preguntado en varias ocasiones al portavoz del Partido Popular si va a privatizar la MT, la Empresa Municipal de Transportes, si va a privatizar todo lo que tiene que ver con las políticas de jóvenes o con las políticas de comunicación y, bueno, pues realmente no ha habido ninguna contestación muy clara, sobre todo en el tema de la MT. Pero, bueno, yo creo que los ciudadanos ya tienen buena, han tomado buena nota de las pretensiones del Partido Popular. Esto es totalmente falso. Hoy uno, seguramente si uno contrasta con vecinos y vecinas de otras localidades, ve que la revista municipal es un órgano de información del gobierno municipal o lo que pasa en la ciudad y de las entidades ciudadanas que también se plantean. Y además donde tiene su columna el Partido Popular es que hay algunas revistas donde gobierna el Partido Popular que inclusive no se le da voz a los de la oposición, porque no es el caso de Fuenlabrada. Por lo tanto, yo creo que es una revista que lo que trata es de informar de todas aquellas actividades que se puedan generar en la ciudad, que por cierto, al ser muchas, porque es una ciudad muy viva en lo que tiene que ver con actividades realizadas por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues estamos en la obligación de trasladar a la ciudadanía el conocimiento de qué es lo que se hace en su ciudad. Vuelvo a repetir, si uno ve revistas municipales de otros municipios, pues tiene casi las mismas características y repito, en algunos municipios gobernados por el PP no se da inclusive ni cabida a los portavoces de la oposición. Cambiamos de cuestión. Siempre ha habido un trabajo esencial o parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada bajo su gestión, sobre todo en los servicios sociales, es decir, mantener los servicios sociales de la forma que el ciudadano se merece, es decir, no solamente los básicos sino aquellos que nos han recortado. Imagino que este es otro trabajo fundamental y que, de las propuestas electorales para el día 24, partir del día 24, ¿no? Sí, efectivamente, mire, en situación de crisis económica hay que marcar prioridades, partiendo del análisis que hemos hecho anteriormente, lo que tiene que ver con el empleo, que el Ayuntamiento tiene que colaborar con otras administraciones para esa materia y mientras esa situación en nuestro país no se dé, un Ayuntamiento lo que tiene que priorizar en cuanto a lo que tiene que ver con las actuaciones, es mantener la cohesión social de su ciudad. Yo siempre digo que de la crisis saldremos, pero no es igual salir con gente que se ha quedado en el camino, que tiene grandes problemas de alimentación o cuando le cortan la luz o le cortan el gas e inclusive tiene niños y niñas a su cargo. No es igual salir todos unidos en una cohesión social, de ahí la potencialidad de nuestra agenda social, que además queremos declararlo como derecho local de ciudadanía y este es el papel porque nosotros ponemos cara a las familias que lo están pasando mal. Por lo tanto, una primera labor de un Ayuntamiento tiene que ver en gran medida con el hecho de ayudar a esas familias para que nadie se quede atrás. Yo siempre digo que un segundo que perdamos con nuestros niños o nuestras niñas va a ser muy difícil de recuperar y desde luego, mientras yo sea alcalde, creo que en este momento hay que marcar esa prioridad porque hay familias de Fuenlabrada, como de toda España, que lo están pasando muy mal y que el Gobierno de España ha recortado enormemente lo que tienen que ver las políticas sociales en educación, en sanidad, en dependencia, en ayudas a las familias, ahí tiene que estar un Ayuntamiento y ese Ayuntamiento de Fuenlabrada hoy está siendo un Ayuntamiento modélico, admirado por muchos otros Ayuntamientos, incluidos aquellos que gobiernan el Partido Popular. Y esto lo podemos hacer porque tenemos una economía saneada, somos el sexto Ayuntamiento de España con menos deuda y eso nos está permitiendo hacer una política social para que nadie se quede atrás. Esto que voy a decir no lo digo yo, lo dicen las personas que han venido a los diferentes actos electorales. Fuenlabrada es ciudad referencia. Señor Gabilondo, candidato a la comunidad de Madrid, decía, quiero seguir el ejemplo de Fuenlabrada en derechos sociales. Esto es importante, ¿no? Bueno. Es un bagaje que el Partido Socialista de Fuenlabrada lleva detrás, ¿no? Sí, es verdad que antes decía, ¿no? Es decir, hace poco leí un artículo de un periódico donde venía a recoger estas palabras de Ángel Gabilondo, en el cual venía a reconocer la enorme labor que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada en el acompañamiento a las políticas sociales de esta ciudad. Pero había una parte que decía que inclusive alguna gente del Partido Popular en pequeños cafés reconocía la excelente gestión del Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿no? Esto es sorprendente porque existen muchas diferencias ideológicas y programáticas y de actuaciones que podemos realizar. ¿Por qué? Porque somos un poco la envidia en este momento de muchos ayuntamientos en cuanto a que somos el Ayuntamiento de España de 200.000 habitantes que mayor cobertura tiene, por poner un ejemplo, en becas desde los cero a la formación profesional y bachillerato. Y además, estamos en condiciones, y así lo decimos en nuestro programa electoral, en extender esas becas a los jóvenes de nuestra ciudad que quieren acceder a la universidad y que sus familias tienen grandes dificultades para pagar la matrícula, la matrícula universitaria, ante la subida de las tasas tan enormes que ha hecho el ministro Ber, es decir, un ministro del gobierno de España del señor Rajoy. ¿Qué por ciento ahora se va, no? Bueno, vamos a verlo, para mí desde luego sería una gran satisfacción. Pero bueno, yo creo que a veces no depende del ministro, sino depende de las políticas de un gobierno, como este caso del señor Rajoy, que es insensible ante muchísima gente que quiere ir a la universidad y que no puede pagar esas matrículas. Bueno, pues en Fuenlabrada vamos a estar ayudando a esos estudiantes, a esos hijos de los trabajadores para que puedan acceder a la universidad, porque en eso nos jugamos el futuro. Es decir, nos jugamos el futuro para que en Fuenlabrada haya muchos jóvenes que tengan las condiciones de universitario, puedan tener las posibilidades, a través de la educación se consigue la igualdad y de ahí toda nuestra gran agenda social y nuestra agenda política en ese menester. También a veces uno se encuentra con vecinas y vecinos por la calle que ha habido familias que se han tenido que hipotecar o pedir un préstamo para pagar la matrícula de sus hijos porque no podían y eso les está dando una determinada situación negativa en cuanto a obtener que pagar luego ese crédito para pagar las becas. Bueno, pues ahí va a estar su ayuntamiento, ahí va a estar su ayuntamiento con todos esos jóvenes de nuestra ciudad que quieren. O por ejemplo, lo que hemos puesto en marcha este curso que es la de la ayuda en beca a formación profesional. A mí me parecía, nos pareció totalmente una aberración el hecho de que el gobierno de España y la Comunidad de Madrid pusieran una tasa para la formación profesional, que además es la formación profesional en este país se tiene que dar la misma importancia o mayor importancia inclusive que al tema universitario. Es una de las bases de desarrollo, de formación hacia nuestros jóvenes. Entonces, bueno, pues estamos viviendo esa situación. ¿Proyectos de urbanismo para la próxima legislatura? Bueno, Fuenlabrada tiene en este momento, nuestro plan general del año 98 está culminado, prácticamente creemos que tenemos que hacer una reflexión la ciudadanía de Fuenlabrada, cuando digo la ciudadanía de Fuenlabrada es desde el liderazgo del Partido Socialista, como históricamente se ha hecho así, de pararnos a pensar, reflexionar, a abrir un gran debate en Fuenlabrada de cuál es la ciudad que queremos de cara al 2025. Tenemos que preparar la ciudad en eso, de por dónde podemos crecer, de una forma sostenible, donde podemos poner el acento, el Partido Socialista tiene ideas, tiene propuestas, tiene proyectos, pero lo queremos debatir ampliamente, no solamente con las fuerzas políticas, sino también con las fuerzas sociales y lo queremos debatir también con los vecinos en general, como siempre lo hemos hecho. Por lo tanto, hay que preparar a la Fuenlabrada del 2025 y yo creo que este es el momento idóneo para hacer ese tipo de reflexión. Dos cuestiones más, juventud e infancia, proyectos, sabemos que se han hecho muchísimas cosas durante estos cuatro años, que se ha avanzado muchísimo, que los jóvenes tienen lugares de ocio, lugares de recreo, lugares de aprendizaje, lugares de encuentro, lugares de sociabilización. ¿Se va a seguir este tipo de política? Bueno, nosotros siempre hemos considerado que las políticas de juventud, las políticas de infancia, las políticas inclusive de igualdad, son políticas muy transversales, ¿no? Es decir, cuando estamos potenciando la escuela de música y que somos la escuela, tenemos la mayor escuela de música de España, con cerca de 1.350 alumnos, estamos haciendo también política para los jóvenes, para los niños, las niñas, para generar una cultura musical en nuestra ciudad. Cuando somos una ciudad que somos referente en cultura y que tenemos una biblioteca por cada 29.000 habitantes, que no lo tiene nadie en este país, siete bibliotecas públicas, o tenemos seis teatros públicos, estamos haciendo una política para los jóvenes, para las mujeres, es decir, son políticas muy transversales. Pero, hombre, no cabe la menor... Y cuando estamos haciendo política de becas, de ayuda y de acompañamientos, estamos haciendo una política para los jóvenes y para los niños, ¿no? Esto es evidente, como entendemos nosotros, la política de una forma transversal. En esta legislatura que finaliza, si hay políticas que han destacado dentro de lo que son las actividades propias del Ayuntamiento de Fuenlabrada han tenido que ver mucho con la juventud. Es decir, yo creo que, en este caso, además, yo tengo un excelente concejal de juventud, en este caso, que es muy dinámico, que ha generado una actividad que está siendo reconocida. Uno, cuando baja, por ejemplo, a lo que era el antiguo albergue, en la zona de La Pollina, y ve allí 2.000 o 3.000 personas con sus niños, con sus niñas, pues, para mí, como alcalde, es una satisfacción, porque es una forma de hacer comunidad, de hacer pluralidad. Es decir, yo creo que eso es muy interesante. Pero, bueno, sería mucho, muy extensivo. Y, desde luego, nuestro programa electoral, si algo tiene de eso, primero, que garantiza todos los temas que hemos hecho y los amplía. Yo, en estos casos, por destacar, destacaría que invitaría a los vecinos y vecinas a que lean este programa del Partido Socialista, que es un programa discutido y hablado y con propuestas de abajo arriba, como siempre lo hemos hecho los socialistas, y que marca también toda esa política hacia los jóvenes. No cabe la menor duda, también, que en este momento una de las mayores preocupaciones que hay de los jóvenes es poder acceder a los niveles de estudio, a que sus familias les sea menos costoso lo que es la educación, pero también el empleo. Y eso es lo que nosotros tenemos que preparar. Antes hablaba del plan general, por eso tenemos que preparar esta ciudad desde cara al 2025, para que los jóvenes tengan oportunidades, no solamente de ocio, sino tengan oportunidades educativas y oportunidades de empleo. Y un tema muy importante para el empleo de Fuenlabrada y para la economía de Fuenlabrada. Es que tenemos que exigir que Fuenlabrada sea declarada, junto con otros municipios de la zona sur, como área preferente de inversión de los fondos europeos que nos tienen que llegar a nuestro país para el periodo 2014-2020, donde, por cierto, el Gobierno de España lleva 14 meses de retraso. Va a ser el penúltimo Gobierno Nacional que presente los proyectos a Europa. Y, desde luego, el Ayuntamiento de Fuenlabrada está preparado con una batería de proyectos donde la rehabilitación industrial tiene que ser el primer eje de actuación de esos fondos europeos. Lo necesitamos, tenemos proyectos los socialistas y eso es lo que queremos para nuestra ciudad. A los ciudadanos y ciudadanas lo que les preocupa fundamentalmente es la transparencia. Todos los partidos políticos que han pasado por aquí, todos los candidatos de diferentes fuerzas han hablado de transparencia. Hacía Pedro Sánchez en el Día de la Rosa, que estamos en transparencia 10 con el Partido Socialista de Obrero Español. No hay que olvidar que el Partido Socialista de Obrero Español, de Fuenlabrada, el Ayuntamiento, es el sexto ayuntamiento con menor de fin de toda España. Creo que hay transparencia, ¿no? Bueno, no solamente transparencia, sino que está avalado por los informes que están colgados en la página web del propio Ministerio de Hacienda. Hay que tener en cuenta que desde la ley de estabilidad presupuestaria, los ayuntamientos españoles estamos obligados a remitirle al Ministerio de Hacienda cada tres meses nuestra situación económica y nuestras perspectivas. Por lo tanto, está perfectamente transparente y está colgado en la página web del propio Ministerio, todos esos datos. Bueno, yo, en este caso, aquellos que dudan de lo que es la situación, pues les remitiría, por ejemplo, al Partido Popular le remitiría lo tienen a mano, hablar con el señor Montoro o el señor Beteta y después decir lo que me dice a mí, que fue la verdad, es un modelo de gestión. Esto me lo han dicho a mí personalmente y, por lo tanto, es una satisfacción que lo consulten y verán que las cuentas reformadas están transparentes en ese sentido. Por cierto, mi declaración de la renta está colgada en la página del Partido Socialista Abrero Español, que pueda acceder cualquier ciudadano en ese sentido y sin ningún tipo de problema en cuanto al planteamiento que se pueda realizar y en cuanto a la firma de los códigos éticos del partido. Es verdad que los ayuntamientos españoles y yo creo que en general todas las administraciones, en todas las administraciones tenemos que seguir avanzando los niveles de transparencia. Es decir, eso hemos pasado, hemos dado un salto en Fora Brada importantísimo, importantísimo, sobre todo en aquello que tiene que ver con contratos, de adjudicaciones, etcétera. Tenemos que seguir avanzando para llegar a la situación más óptima porque yo sí coincido que el vecino tiene que saber en qué se gasta su ayuntamiento y a qué ley lo que ingresa. Para concluir, gobernar para la mayoría, ¿qué significa? Pues sí, gobernar para la mayoría significa que todos trabajemos todos juntos y que el Partido Socialista gobierne para todos y al margen de quién le ha votado o quién no lo ha votado. Sino que es, ya dijimos, ese eslogan porque consideramos que somos un partido de gobierno, que siempre atendemos a todas las capas sociales, al margen de lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones y por otra parte, pues nosotros siempre nos acordamos de aquellos que peor lo están pasando, por eso somos de izquierdas y por eso somos socialistas. Pero también es universal los derechos. Es decir, cuando yo he planteado que quiero generar toda esta gran agenda social como un derecho local de ciudadanía, es porque quiero que ahí participen todos los vecinos y vecinas de Fonoblada y eso es gobernar para la mayoría. El día 24, Día de Libertad Democrática, para que cada cual introduzca en la urna aquello que considero oportuno, pero yo, si me permite, simplemente quiero decir una frase, dice el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad se devuelve. Y seamos responsables los ciudadanos a la hora de votar, ¿no? Bueno, pues yo creo, yo tengo, yo soy una persona con confianza en los vecinos y vecinas de esta ciudad. Tengo que indicarles que ellos nos conocen, saben quiénes somos, saben que hemos estado en todos los momentos difíciles de esta ciudad, que esta ciudad la ha liderado el Partido Socialista, que conocíamos los problemas de esta ciudad que heredó de época oscura en nuestro país y que tuvimos capacidad y dimos respuesta a los mismos, que conocemos los nuevos problemas y estamos preparados para resolverlos. Pero no lo queremos hacer solo, lo queremos hacer como históricamente siempre se ha hecho en esta ciudad. Hay que tener en cuenta que muchos de los problemas de esta ciudad no lo hemos resuelto exclusivamente aquellos que ocupamos cargo de responsabilidad política, sino que lo hemos hecho con cientos de entidades ciudadanas y miles de vecinos y vecinas que de forma anónima y de forma altruista han trabajado con su ayuntamiento, con su equipo de gobierno para cambiar y transformar esta ciudad. Y eso lo hemos liderado los socialistas de Folabrada. Los socialistas de Folabrada somos un movimiento ciudadano que ha venido a dirigir los destinos de esta ciudad y que por lo tanto yo esa confianza creo que el próximo día 24 se va a seguir expresando en las urnas porque nosotros nunca les hemos fallado. Señor Robles, muchísimas gracias, mucha suerte y nos vemos pronto. Muchas gracias a vosotros.